Pues sí, ahora sí, no fue un meme, no fue una broma de mal gusto, hoy es en serio. Nuestro querido Javier López Chabelo dejó este plano terrenal, falleció hoy a los 88 años de edad. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales y sus familiares pues pidieron espacio para vivir este duelo. Bueno, Chabelo comenzó su carrera artística en los años 50 y fue Ramiro Gamboa quien le dio la oportunidad cuando necesitaba que alguien le echara la mano un personaje que saliera así de relevo y pues bueno, así surgió Chabelo. Por supuesto, Chabelo lo recordamos en el programa En Familia que estuvo 48 años al aire, imagínate desde la época de blanco y negro hasta la de color. Y pues bueno, de hecho Chabelo también tuvo un reconocimiento Guinness por tener el personaje más longevo, este niño de escasos 13 años de edad que tiene más de 50, más de 60 años de existir. Por supuesto, a lo largo de su carrera hizo cine, más de 30 cintas se cuentan en su filmografía, entre ellas El Extra con Mario Moreno Cantinflas y pues bueno, también hizo una saga de Pepitos, ya lo sabes, Pepito y la Lámpara Maravillosa, Chabelo y Pepito contra los Monstruos, en fin. Y pues bueno, la última cinta en la que lo vimos fue en el complot mongol en 2019 donde ya era Javier López. Por supuesto que también es inolvidable en programas de comedia como La Carabina de Ambrose donde era el increíble Pujitos al lado de nuestro querido César Costa. Los deportes eran importantes para él, era amante del béisbol y fiel fanático de las águilas de la América. Hasta el momento se sabe que falleció por complicaciones abdominales y más tarde, hoy sábado, se dará una conferencia de prensa para saber más al respecto. Descanse en paz, nuestro querido Javier López Chabelo. Hasta pronto, cuate.